Son los mejores ciudadanos, hacemos mejores ciudades. He estado pensando y muy preocupado por el tema de los congestionamientos en la ciudad de San Salvador. El tema de las trabazones, al menos a mí, me preocupa mucho. Pareciera que no a todos nos preocupa eso. Pero me atrevo ahora a hacer una propuesta a usted. ¿Qué tal si nos ponemos de acuerdo en cuatro puntos sencillos? Que yo estoy convencido que con esos cuatro puntos vamos a contribuir a ir deshaciendo los nudos de tránsito. Estos enormes congestionamientos que nos alteran tanto. Número uno. De uno en uno. Si nosotros y cada uno de nosotros deja pasar un vehículo y en el otro sentido se deja pasar un vehículo uno por uno, sin duda alguna, el tráfico fluirá más fluidamente. Eso de fluido y fluidamente ha de sonar como a el respeto respetuoso o del mundo mundial que usted ya conoce. Uno tras otro. Y todos pasaremos en tiempo. Número dos. Cuando usted llega a un semáforo y calcula que a pesar de que está en verde, no va a lograr cruzar hasta el otro lado, pues quédese ahí. No obstruya la cruz calle. Si usted no obstruye la cruz calle, al cambiar el semáforo, los de este lado podrán pasar y también los del otro lado. Y ojalá que ellos hagan lo mismo. No obstruir la cruz calle. Eso nos va a ayudar muchísimo. Número tres. Existen las altañas principales con una doble línea amarilla que usted la ha visto. Fíjese que eso significa que allí usted no puede cruzar a la izquierda. Pues respetemos eso, hombre. No crucemos a la izquierda y fluirá el flujo, como ya dije antes. Y número cuatro. Le propongo que dejemos de ser metidos. Los saboreños somos metidos, de verdad. Cuando hay un accidente de un lado en una calle, el otro lado va tan lento como donde fue el accidente. ¿Por qué? Porque nos paramos a ver qué pasó. Cosa que no nos interesa. Recapitulando. Número uno. Dejemos pasar solo uno. Nada cuesta. Solo uno. Número dos. Cuando haya cruz calle, a pesar de que esté en verde, no la vamos a obstruir. Número tres. La doble línea amarilla es donde se prohíbe hacer cruces a la izquierda. Cuando las hacemos, buscamos el retorno. Y número cuatro. Dejaremos de ser metidos. ¿Qué les parece? Son los mejores ciudadanos. Hacemos mejores ciudades.